Hoy en Te lo resumo ha sido más, James Bond, la saga de Roger Moore. Esta es la historia de Bond, James Bond. Él es un agente secreto que usa el código 007 y que trabaja para el servicio secreto de inteligencia británico 896. Él tiene un montón de habilidades que usará para salvar el mundo tales como esquiar, manejar una góndola por las calles de Venecia, pelear contra una anaconda, disfrazarse de gaucho, disfrazarse de cubano, pelear con un esquí, pelear con un palo de hockey. Además tiene varios artilugios que le facilitarán la vida tales como un reloj con imanes, un fax en el reloj, una bandeja que te decapita, una pipa que dispara, un auto submarino, una libreta que dispara, unas boleadoras que explotan, un gaucho que se abre al medio y dispara, un paraguas que te decapita. Y obviamente también tira frases ingeniosas. Las aventuras de James Bond y Roger Moore empiezan en Vive y Deja Vivir. Era Vive y Deja Morir. Lo que sea, lo que sea. Y arranca cuando matan a varios agentes. M, el jefe de James Bond, le encarga la misión que vaya al Caribe investigar al Dr. Kananga, un dictador posiblemente culpable de estos asesinatos. James Bond va para allá y en el camino le matan a su chofar. Entonces Bond, James Bond se pone a investigar eso también y descubre que el responsable es Mr. Big, un gángster de Harlem que trabaja en una guarida llena, pero llena de puertas trampa. Cuestión que James va a intentar atrapar a estos dos delincuentes y en el camino se encama con otra gente y con una talotista que trabaja para Mr. Big. Y mientras pasa esto, Mr. Big intenta matar a James Bond varias veces, pero en vez de pegarle un tiro en la cabeza, que sería más rápido, más fácil y más seguro, hace otras cosas, como meterle una serpiente en el baño, o dejarlo rodeado de cocodrilos y el malo, en vez de querer saber que él realmente termine muerto, se va. Por eso Bond, James Bond, se logra escapar saltando arriba de los cocodrilos. Que es todo lo contrario en la vida real. Pero al final no lo puede matar y James logra llegar a la guarida de Mr. Big y ahí descubrimos que Mr. Big y Dr. Cananga son la misma persona. El plan del Dr. Cananga es manejar el negocio de la droga en toda la ciudad. Con la droga también se mata la gente. Y como James Bond se interpone, lo quiere matar. Y en vez de pegarle un tiro en la cabeza, que sería más rápido, más fácil y más seguro, lo ata a una estructura que está arriba de un tanque con tiburones. Para que muera muy a poco. Al final tan lento, tan lento, tan lento, que le dan a James Bond el tiempo justo para acorretar la soda con su reloj, que también es una sierra. Así se escapa, pelea con el malo, le mete un coso en la boca, que hace que se hinche, que se hinche, que se hinche y explote. Y después mata al secuaz del malo tirándolo por la ventana de un tren. Y estas son las únicas dos personas que mata al James Bond de Roger Moore. Recuerden que en el resumen pasado, el de James Bond, Pete Brosnan, mató a 67 personas. Si no vieron el resumen, se lo dejo de arriba. Roger Moore, ¿podrá superarlo? Y ya que paré todo, les pido que le metan una me gusteada al video, y una suscribida al canal, y una comentada, y una compartida. La cosa es que James Bond salvó al mundo y se va a vivir con la tarotista Felices para Siempre. Bueno, para siempre no, porque la cosa sigue en James Bond 2, el hombre con la pistola dorada. Y me refiero a ahí abajo. Acá conocemos a un nuevo villano, Christopher Lee, más conocido como el hombre de los tres pezones, también conocido como el hombre de la pistola dorada, pero no sean mal pensados, es porque tiene un arma dorada. Él es un millonario psicópata que tiene toda una sala de juegos para matar gente que le cae mal. Su sueño es matar a Bond, James Bond. Por eso, le manda una bala con su número de agente tallado. El jefe de James Bond le quiere dar licencia para que no corra peligro, pero él decide matar a Christopher Lee antes de que él lo mate a él. Para eso, va a buscar a la ex novia de un agente que fue asesinado por Christopher Lee años atrás. Y se la chapa, porque a James Bond no le importa que seas la ex novia de un amigo muerto. Y después le besa la panza, porque en la panza la chica tiene la bala con la que fue asesinado su amigo. Porque según ella, eso le da buena suerte. Pero James Bond se la lleva para investigar, y gracias a esa bala llega el hombre que la fabrica, y gracias al hombre que la fabrica puede llegar a la novia de Christopher Lee, y gracias a la novia puede llegar al barrio de Christopher Lee, y él va a hacer algo que hasta ahora nadie había intentado. Matar a James Bond de un tiro, sin ninguna trampa y sin ningún plan rebuscado. La cagada es que le pife el tiro. James Bond aprovecha que se fue de la muerte para encontrarse con una compañera de la agencia, y en vez de charlar sobre la misión, se encaman, porque de la tarotista ni no, ni noticias. Y eso no es lo único. No, porque después llega la novia de Christopher Lee, James Bond esconde a su compañera en el ropero para hablar con la otra. La novia de Christopher Lee, arrepentida por trabajar con un villano, le ofrece ayuda a James Bond, y James Bond la acepte y para festejar, se encaman. Pero se encaman mientras la otra está escondida en el ropero, o sea, James Bond, un código te pido por favor, no podés ser tan promiscuo. Usted es adicto al sexo. Cuestión que Christopher Lee lo atrapa y tiene la oportunidad de pegarle un buen tiro en la cabeza a James Bond, que sería más rápido, más fácil y más seguro, pero no. Esta vez decide que no. Primero le cuenta a su plan, que es construir un rayo de energía solar, y después lo mete en su campo de juego, donde obviamente James Bond lo mata. Siendo esta la única muerte de la película. Promiscuo y pacifista, el peor James Bond. La cosa es que James Bond salvó el mundo y se va a vivir con su compañera, felices para siempre. Bueno, para siempre no, porque la cosa sigue en James Bond 3, la espía que me amó, y la espía que amó a James Bond es ella. Si, se llama Triple X, es una espía rusa que es reclutada para investigar la desaparición de un submarino. Y ahí mismo le informan que su novio, también agente, fue asesinado. Tragica occurrence, comrade general. Ponele voluntad a la concha de tu madre. Por otro lado, Bond, James Bond, también es reclutado para esa misión y le avisa mientras le están acariciando la coneja porque de su compañera Nino, ni noticias. Pero de esta última también se van a olvidar porque después le acaricia a la coneja otra mina. Y de esta también se va a olvidar porque conoce a Triple X y se enamora. En lo que va de la saga, James Bond se encamó más de lo que mató. En vez de licencia para matar, debería tener licencia para culear. El villano de esta entrega es Carl Stromberg, un millonario que vive en una base submarina y tiene un secuaz con dientes de metal. Su plan es tirar unos misiles para destruir cosas, pero James Bond logra hackear los lanzamisiles para que se disparen entre ellos. Después se encuentra cara a cara corcada en Stromberg, que tiene una pistola larguísima abajo de la mesa. Y es tan larga que James Bond puede esquivar el disparo. Pero la de James Bond es más corta y Carl no lo puede esquivar y muere, protagonizando el momento más muerte y por lo tanto peor actuado de la película. Después intenta matar al de dientes de metal atrapándolo con un más que oportuno imán que hay ahí y tirándolo a los tiburones. Pero dientes de metal tiene dientes de metal y logra matar al tiburón. Que a veces los cazadores suelen ser cazados. Y si se preguntan a cuántas personas mató Roger Moore en esta película, les digo que se puso mal las pilas y aprovechó su licencia para matar. La cosa es que Bond, James Bond salvó al mundo y se va a vivir con su compañera triple X felices para siempre. Bueno, para siempre no, porque la cosa sigue en James Bond 4, Moonraker. El Moonraker es una nave espacial robada por el villano de esta entrega, Hugo Grax, un multimillonario que quiere llevar un par de personas al espacio para poder exterminar a la humanidad y con esa gente que salvó, formar un nuevo mundo. Bond, James Bond, se está chapando una azafata porque de triple X ni no, ni noticias. Y después se va a olvidar de la azafata para engamarse con otra mina. Y después se va a olvidar de ella para engamarse con su protagonista, la doctora Scully Goodhell. James Bond, sos insaciable. Ya dejen en paz a la coneja. Acá también aparece Diente de Metal que quiere matar a Bond, James Bond, en varias oportunidades pero no va a poder. Y después, por algún motivo que no se entiende, se enamora de una chica. Y por algún otro motivo que se explica menos que el anterior, termina trabajando para Hugo Drax. ¿Por qué? Y yo como mierda voy a saber. Cuestión que para detener a este villano, James Bond y Holly Goodhell tienen que viajar al espacio. Pero cuando llegan, los atrapan. Y Hugo Drax, en vez de pegarles un tiro en la cabeza que sería más rápido, más fácil y más seguro, los pone debajo de un propulsor de una nave espacial para que mueran prendidos fuego. Y ni siquiera se queda a ver si funciona. Y obviamente, no funciona. Entonces vuelven a donde están Hugo Drax y Dientes de Metal, los están por matar, pero James Bond revierte la situación usando el poder de la palabra. Y ahí Dientes de Metal piensa. Uy, me van a hacer cagar por tener los Dientes de Metal. Entonces se hace bueno. Cambié. Ahí aparecen los astronautas aliados de James Bond y empiezan una extraña pelea con láser. ¿Y si creen que esto es parecido a Star Wars y que es? ¡Una copia! ¡Una burda copia! Es porque tiempo antes se había estrenado Star Wars y había sido un éxito. De hecho, la película anterior de James Bond terminaba anunciando que la próxima iba a ser solo para tus ojos. Pero por este asunto, pegaron un volantazo y filmaron esta. Esto fue un tatazo del cine. Gracias al cambio repentino de bando de Dientes de Metal, James Bond derrota a los villanos y mata a Hugo. ¿A cuántas personas más mataron esta película? No a muchos. La cosa es que James Bond salvó al mundo y se encama con la doctora en el mismísimo espacio. Pero la cosa sigue, ahora sí en... James Bond 5. Solo para tus ojos. Esta película empieza con James Bond enfrentándose a un villano icónico de la saga. El número uno. Que la última vez que había aparecido fue en la saga de John Connery. Y si este personaje tiene continuidad, yo me pregunté. ¿Las sagas de James Bond se reinician cuando cambia el actor o siempre es el mismo James Bond? O sea, James Connery, Roger Moore y Pierce Brosnan. ¿Interpretan al mismo personaje a pesar de que pasan muchos años entre una película y la otra y ellos no envejecen? Porque Q también está interpretado por el mismo actor tanto en la saga de Moore como en la saga de Brosnan. ¿Es James Bond un nombre clave que se le adjudica al agente seleccionado para el rol como el Dalai Lama o el Papa? De ser así, ¿por qué el James Bond de Roger Moore visita la tumba de su esposa que se llama Teresa Bond? O sea, ¿es la esposa de este James Bond? ¿Es la esposa de todos los James Bond? Muchas preguntas y probablemente nunca encuentren respuestas, ¿está claro? Ok, polilla. En esta película Bond, James Bond tiene que detener a un malvado millonario. Una vez más. Se pone a investigar con una de las víctimas. Una vez más. Y termina encamándose con ella. Una vez más. Por lejos la peor película de James Bond, hasta ahora. Pero por lo menos tiene muertes. ¡Mr. Bond! Entonces la cosa sigue en James Bond 6, Octopussy o Vagina de Pulpo. Acá James Bond deberá detener a un malvado millonario que quiera hacer un atentado en Europa para desestabilizarla. El villano opera en una isla solo de mujeres. Y adoran a un pulpo venenoso. Dice mi curiosidad, pero ¿qué es eso? Es mi pequeño octopussy. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Cuestión que Bond, James Bond tiene que detener al villano y en el camino va a matar un tipo tirándole una cama de pinches. Se va a encamar con una mina. Va a domar un tigre. Va a balancearse en unas lianas. Se va a encamar con otra mina. Va a viajar en un submarino con forma de cocodrilo. Le va a tirar un pulpo en la cara a un tipo. Y se va a disfrazar de mono. Y después de todo eso se viene... ¡Hay decenas de acción imposibles! James Bond va a saltar de un auto en movimiento a un tren en movimiento. De un caballo a un avión que está despegando. Va a viajar arriba de un avión que está andando. Va a viajar arriba de ese avión, pero dado vuelta, va a pelear con un tipo arriba de ese avión. Para después saltar como si nada. Ah, y además va a matar unas cuantas personas. Así, James Bond salva al mundo y se va con una de las chicas. No, te digo, ni me sorprende. Entonces la cosa sigue y termina en... James Bond 7, en la mira de los asesinos. Acá el villano es Christopher Walken, un multimillonario que quiere destruir Silicon Valley. Él tiene una secuaz llamada Mayday, que tiene fuerza sobrehumana. A Bond, James Bond le avician de la misión y justo está jugueteando con la coneja. La cosa es que James Bond detendrá al malvado Christopher Walken y en el camino va a protagonizar... ¡Cenas de acción imposibles! Va a manejar la mitad de un auto, va a saltar de un caballo a un auto, va a sobrevivir abajo del agua respirando el aire de una rueda del auto, se va a encamar con otra mina, va a viajar colgado de la escalera de un camión de bomberos, va a viajar colgado de un dirigible y va a matar un par de personas, entre ellas a los villanos. Y obviamente va a terminar la película y su saga encamándose con una nueva amiga. Y esta chico fue la historia de James Bond de Roger Moore. Con 54 muertes no pudo superar a James Bond de Pierce Brosnan a pesar de tener el doble de películas. ¿Qué pasará con John Connery? ¿Qué pasará con Daniel Craig? Eso lo veremos en un futuro video. Exactamente. Esto fue la saga de James Bond de Roger Moore resumida, si no más, dejá en los comentarios con qué James Bond querés que siga y si querés ver más resúmenes de James Bond te dejo algunos por acá y no te vayas sin hacerle caso, omite a Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.